Y otra vez, otra vez Hoy recuerdo aquel día y que me decías Nunca te enamoré de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oye, mi buen amigo, debes creer Yo me marché cuando ella no te hizo caso Y en una noche de esas ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado por él Me ha dejado por qué Me ha dejado por él Ha pasado dos meses que me ha cojado Sin saber por qué de ti qué pasó En esta triste noche en que apareces Con el hombre que hoy confía en tu amor Amigo, te llevo el sol cuando me contabas Sobre la triste historia de esa mujer Y me quedé solitario Porque ella me dejó Y caminaba diciendo Me ha dejado por qué Me ha dejado por él Me ha dejado por él Música 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 Gracias por ver el video